Francia ha decidido acelerar el proceso de cambio al vehículo eléctrico de sus ciudadanos. El gobierno galo tiene previsto poner en marcha este año un servicio de coches eléctricos de renting por solo 100 euros al mes. Un servicio al que solo se podrá acoger vehículos eléctricos fabricados en territorio europeo y en función de los ingresos familiares. En el Ministerio de Transición Ecológica se trabaja para que sea posible permitir que las primeras reservas efectivas se realicen antes de que finalice este mismo año. Una de las claves determinantes y que sigue siendo una incógnita tiene que ver con los baremos que utilizará el Ejecutivo francés para decidir cuál será el umbral de ingresos para poder beneficiarse de esta oferta. Si bien todos los ciudadanos franceses financiarán este programa mediante sus impuestos, solo los hogares más modestos podrán beneficiarse del mismo. Además, y lo que es igualmente relevante, estará limitado a vehículos europeos. Por lo tanto, y según las palabras del ministro francés, solo coches eléctricos producidos en Europa podrán formar parte de este programa. En último lugar, aunque no por ello menos importante, Betchou ha señalado que el gobierno francés acelerará sus inversiones destinadas a infraestructura de carga con el objetivo de aumentar en un corto espacio de tiempo el número de puntos de carga rápida de acceso público. Betchou. 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 Betchou.